En este canal encontrarás contenido de Review, Noticias e Información Tecnológica, Unboxing, FRP, Liberación y Ayuda para tu Android. Si el video te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal, por aquí con otro tutorial, en este caso vamos a hacer el FRP del A03 normal, no es el Core ni el S, aquí van a ver, le voy a dar vuelta y el dispositivo es exactamente así, por si ustedes lo quieren denotar, ahí está, vamos a iniciar con el proceso, quiero enseñarles que si tienen una cuenta activa, antes de continuar, como siempre les invito a que me regalen un like, suscriban y activan la campanita, ya que viendo mis videos me ayudan un montonazo, aquí le voy a dar siguiente, ya previamente me he anclado una red wifi, ahí lo he anclado una red wifi, y le doy siguiente, en este mismo momento es el cual me pide que 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 me p que me pide 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 la cuenta enterظar que tenía en el bloqueo de pantalla o la cuenta Google, ambas cosas el cliente no se recuerda, o el daño no se recuerda, y pues vamos a ayudarlo a hacer el proceso para que tenga en uso su dispositivo nuevamente, también les hago saber por ahí por si en ocasi a ustedes les encanta todo esto de lo que es las actualizaciones y herramientas vamos a esperar aquí unos un momentito para que nos compruebe la información la está pidiendo lo que es el pin que no me lo sé obviamente usar cuenta google tampoco se la sabe entonces por aquí ya nos quedamos como medio atrabados vamos a hacer el proceso totalmente manual para que ustedes lo tengan en cuenta bien que vamos a hacer presten mucha atención antes de continuar este si les encanta lo que es actualizaciones herramientas todo eso les invito a unirse a mi canal premium vip android pro master simplemente vayan a mi canal le dan m22 leonel van a mi canal le dan unirse eligen android pro master que reciben con este membresía reciben tres clases de la semana dos de software y una de hardware dos de software de kgm de mfrp actualizaciones herramientas y la otra de software como cambiar una entrada de carga como hacer procesos como diagnosticar dispositivos y así sucesivamente que tiene que ver con teléfonos móvil y también si este hay soporte 24 7 dentro del grupo yo los añado a un grupo me envían en la descripción de este vídeo está mi whatsapp me envía la descripción la captura donde ustedes me digan yo ya soy miembro del canal y yo los añade inmediatamente con esa membresía reciben soporte actualizaciones de herramientas 23 clases a la semana de actualizaciones y un montón de cosas que tengan que ver con dispositivos móviles y por si ustedes quieren estar ahí atento y tienen su taller y quieres que les ayuden inmediatamente a que con una cuenta google como se hace un proceso según como le llegue el bloqueo pues ahí se les ayuda bien vamos a iniciar con el proceso presten atención aquí tiene el bloqueo es que explicar un par de cosas quiero ser bien claro y bien específico detalle con las situaciones este tiene android 11 ok tiene android 11 si el de ustedes tiene android 12 o no hace o avanzan con los pasos y no les funciona ahora es de algún detalle algo bajen a este android 11 ok en android 11 se puede hacer si ustedes lo tienen en android 12 degraden vamos a ir a la pc para que descarguen la este la room por si ustedes lo tienen en android 2 en este caso este es android 11 solo quiero dar un ejemplo de donde descargarla por si lo tienen en android 12 lo degraden porque en android 12 no está saliendo por el momento ok entonces vamos a la pc para que descarguen la room si es que la necesitan así vamos a hacer un paso completo ok bien mi estimado estoy en la pc si ustedes van a tienen android 12 quieren descargar la room pongan así miren sam samson y osan fw pero yo recomiendo samson y para ir rápido vamos a ir a la primera página que nos aparezca vamos a ir aquí escribir nuestro modelo según nuestro modelo el que estemos ocupando a 0 35 m en el caso del mío hay efe también por si ustedes lo quieren hacer aquí este es el modelo que yo tengo y aquí está fíjense aquí hay android 11 fíjense si su binario es uno y fíjense si este es uno ok en el caso de él a este vamos a meter aquí el a la 03 en el modo recovery para ver qué binario es el de nosotros y si es el mismo binario pues si es android 12 pues podríamos degradarlo volumen arriba y power todos al mismo tiempo cuando esté apagado para meternos en lo que es en el recovery cuando inicia aquí soltamos power solo quedamos con volumen arriba aquí vemos que es a 0 35 m binario 1 y las otras terminan en otras letras pero aquí es android 11 y si ustedes inician el recovery y es android 12 y es uno es este pues entonces flash de no y degrádenos y ya con eso podremos hacer el proceso entrando con la pantalla completa presten atención está fíjense el mío es android 11 aquí está android 11 este si en la tercera pongan lo mismo recobrir ustedes que hay volumen arriba y apagando volumen arriba y power y van a entrar en este recovery no es no cuesta nada es súper fácil es cuando entren aquí vamos a esperar que enfoque la cámara porque no tienen ganas de enfocar este cuando entren aquí vean en este caso bueno si es que es que la cámara me ayuda un poquito vamos a ver si la ponemos manual por aquí para que nos ayude a enfocar déjenme ver por aquí ahí está listo la tercera línea vean que dice 11 ok dice 11 y en la tercera línea corrido también después del segundo slash o sea después de les enseño después de esta después de esta línea aquí dice a 0 35 ms su modelo siento que en todo caso este dice efe entonces aquí este sería la versión suya en mi caso es la m si en el caso de la efe pues entonces bien pero si aquí dice 12 no vamos a bajar a 11 con a este con lo que es la flash y si aquí dice 12 lo vamos a bajar a 11 con la flash pero si dice 11 perfecto aquí a 0 35 m ok y el binario es 1 las otras letras no importa pero el binario es 1 ok entonces eso quiere decir de que este esa room que vimos si fuera 12 en este caso este dispositivo si no funcionaría y nos vendría bien ok 0 35 m el binario es 1 entonces esa room si nos va a ver si nos va a beneficiar y si nos viene bien porque si fuera android 12 lo bajamos a android 11 y a funcionar tal cual el proceso como lo van a ver a continuación y aquí si lo vamos a flashar podríamos darle de power off y este vamos a conectar presionando volumen arriba volumen abajo o solo volumen arriba dependiendo hoy a veces que hay que presionar hasta los tres botones y conectar el cable y cuando nosotros conectamos el cable entra en modo flash esto es para los dispositivos que este un android 12 le enseño en modo flash esto va a ser bastante rápido para los que tienen android 12 la única manera es degradar y vamos a aplicarlo por aquí van a ver yo voy a conectar el cable y conecto el cable a la pc volumen arriba volumen abajo los dos al mismo tiempo y conecto el cable y al conectar cable perdón este es de 8 vamos a buscar un adaptador porque yo tengo adaptador aquí hope en esasld que hay dos que de 8. respecto a 5o justo aquí le pongan un Jibo con el adaptador y volumen arriba y volumen abajo a las dos al mismo tiempo ojo esto estos pasos lo van a hacer si tienen android 12 nada mas y conectar cable y el conectar cable tiene que entrar en una pantalla azul y ahí está listo volumen arriba y entre en esta pantalla eso significa de que este ya está listo para flash vamos a ir a la pc rápidamente esto es para quienes tienen android 12 ok para que dejando en andros 12 aguanten un segundito que ya voy para allá bien aquí está esta es la ruta vamos a descargar sólo damos un clic aquí le damos close y bajamos un poco y le damos descargar y aquí le damos descargar y pueden ver un baja un poquito más y aquí le dan descargar la van a descargar y también van a descargar odin y hoy no pueden descargar de cualquier lugar no importa sólo pueden ponerlo de aquí por ejemplo en otra pestaña descargar odin y hay muchas versiones aquí ponen a la primera página que les aparezca y pueden descargar odin en su última versión ahí la que ustedes quieran en cualquier versión no importa también su última versión si gustan y pueden ver la 13.3 o la 13.2 y lo descargan y listo y lo voy a descargar yo también pueden ver vamos a darle cerrar y ahí se va a empezar a descargar odin y bajan un poquito si gustan está la versión 13.12 vamos a darle ahí vamos a parar aquí que empiece la descarga hasta la versión 13.3 vamos a bajar a la 13.14 igual baja en la que ustedes quieran y vamos a darle a un lado y aquí se descarga fíjense vamos a darle a mostrar carpeta y listo aquí está el odin y clic derecho extraer aquí lo vamos a extraer y fíjense y se va a extraer se va a extraer una carpeta como esta lo vamos a abrir y vamos a cargar una rom que es la que hemos descargado previamente para el proceso vamos a darle a aceptar aquí y se abre el dispositivo y abre el programa fíjense aquí está en color azul eso quiere decir de que el dispositivo está listo sólo de cargar la roma y bl a psp y darle estar ok por ejemplo vamos a hacer un ejemplito aquí rápido bl clic y vamos a esperar vamos a buscar la roma segundo en donde la tengamos voy a tomar yo esta de ejemplo y supongamos que lo tenemos en el escritorio aquí vamos a cargar bl blcp css ap la vamos a cargar según la inicial en este caso bl ahí va a cargar y hay que cargarlas todas después de eso simplemente darle a estar esperar que haga el flash y va a terminar y le va a quedar en android 11 listo ahora después de hacer ese proceso vamos al dispositivo y vamos a hacerlo totalmente sin pc para que ustedes puedan ver cómo es que va bien se va a terminar de flashar aquí en este caso ha quedado así volumen abajo y volumen volumen abajo y power para forzarlo al reinicio y vamos a esperar a que arranque el dispositivo y vamos a esperar está se apagó y vamos a esperar a que inicie ya con eso vamos a iniciar con el proceso manual bien amigos aquí está el dispositivo este fíjense iniciando vamos a hacer el proceso y directamente presten atención si ustedes android 12 esto no les va a funcionar si android 11 si vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo anclados a una red wifi y una red wifi los dos volúmenes presionamos nos va a salir el siguiente mensaje este vamos a dar usar volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo y nos va a salir otro mensaje ese está activo todo listo que vamos a hacer aquí una de la invertida l invertida invertida el invertido bien no sale esto vamos a darle dos veces afuera usar comando por voz y dos veces afuera cuando le demos dos veces afuera le vamos a decir este abrir asistente de voz abrir asistente de configuración lo que ustedes esas dos cosas y cualquiera de esas dos cosas tiene que abrirnos el asistente de voz ok o si no también lo que pueden hacer es este usar cualquier programa para enviar el mensajito pero aquí lo vamos a hacer totalmente manual entonces dos veces afuera y abrir asistente de voz abrir asistente de voz ok cuando se abra esto volumen arriba y abajo los dos mismo tiempo para desactivar cuando se desactive vamos a dar este tecladito aquí a este tecladito y listo ahí fíjense nos deja la opción de escribir y vamos a ponerle abrir así tal cual como lo ven aquí esta opción es la que no deja lo que es android 12 ok entonces tampoco cuando hacemos el backup lo deja entonces degraden y ya con eso ya le va a funcionar súper bien este proceso vamos a darle a abrir aquí y fíjense aquí está entrando correcto vamos a darle aquí como que fuéramos iniciar sesión bueno un poquito por aquí abajo vamos aquí como que fuéramos iniciar sesión configuración acerca de política y ya estamos en el navegador aceptar no gracias y listo aquí vamos a escribir la siguiente página es m es m es m espacio nio frp ok aquí vamos a es m mío es rp así como está aquí tal cual como está ahí ese menudo vamos a entrar a la primera página que aparece vamos a ir a ajustes luego a la tuerquita y nos lleva hasta aquí presten atención con otro dispositivo vamos a hacer un backup otro dispositivo samsung y presten atención al backup que vamos a hacer es un backup que necesitamos para el proceso vamos a poner hasta un lado solo para mostrarles el proceso a ustedes con otro dispositivo vamos a ir a la misma página vamos a ir a nuestro navegador vamos a abrir la misma página ok ok la misma página es ese menudo frp le dan a la primera página que aparece y son las mismas aplicaciones vamos a descargar dos aplicaciones esta que dice de sable free ok esta y esta que dice notification o notification está como en color morado y la otra está como en verde ok la descargamos aquí le damos bueno en este caso ya la tengo descargada le dan descargar la instalan le va a pedir configuración de chrome habilitan le dan el permiso e instalan ok entonces cuando ya les salen esas dos les van a quedar así así vean aquí está una y por aquí está la otra aquí está la otra ok estas dos les van a quedar bien listo cuando hagan eso vamos a irnos a los ajustes y vamos a meter una cuenta samsung aquí vean una cuenta samsung ustedes tienen que meterla aquí va a decir sin in o no o no va a decir tal cual como lo ven aquí así vean entonces ustedes le dan sin in o samsung y les va a pedir una cuenta samsung tiene que crear una cuenta samsung y después de crear esa cuenta samsung pues entonces este ya se vinculan y listo pero en este caso vamos a hacer el backup antes de vincularlo aquí tengo la cuenta samsung pueden ver la cuenta samsung y vamos a hacer un backup vamos a ir a lo que es este cuentas y respaldo y vamos a darle aquí donde dice hacer una copia de la cuenta samsung copia de seguridad cuando le damos a hacer una copia de seguridad recopila todo lo que está dentro del dispositivo y solo vamos a copiar lo que es las notificaciones destilamos todo o puede que en otra versión de android aparezca de este lado destilamos todo y solo dejamos aplicaciones y le damos a hacer copia de seguridad se va a copiar y se va a hacer el respaldo ojo si este respaldo pesa demasiado va a tardar un poco en los dispositivos si no va a tardar no va a tardar mucho si pesa tiene demasiadas aplicaciones digamos que es su propio respaldo personal entonces va a tardar mucho ok pero solo tengan algo de paciencia listo ha terminado vamos a suponer que ha terminado y aquí lo que vamos a hacer es dejar este dispositivo a un lado y vamos a iniciar sesión en este ok vamos a iniciar sesión en este aquí donde está recuerda aquí vamos a iniciar sesión con la misma cuenta en este caso vamos a meter la cuenta no ocupen esta cuenta ok no ocupen esta cuenta porque estas cuentas son personales ok este vamos a darle siguiente voy a pedir mi contraseña contraseña que obviamente solo yo me puedo vamos a meter la contraseña listo este aquí está cuando yo le de iniciar sesión ok me va a pedir los términos y condiciones y cuando me pida los términos y condiciones este le doy acepto leído y le va a pedir un inicio de sesión de dos pasos que estaría llegándoles un mensajito aquí al otro dispositivo cuando le den acepto este le va a decir que ha iniciado sesión dos pasos y le va a pedir confirmación aquí si no le llega le deben enviar por mensaje de texto y le llegará aquí le dicen que sí y le lleva ya le va a dar un código para poder acceder ok listo vamos este ya no lo vamos a ocupar hoy vamos solo con este vamos a darle para atrás y vamos a restaurar el backup que acabamos de hacer vamos a irnos a lo que es la opción de cuentas y respaldo vamos a darle aquí presten atención hay dos maneras de hacer esto vamos a darle restaurar y darle botón power ok para bloquearlo y saltar lo que es la actualización vamos a darle aquí restaurar datos y power rápidamente para que se apague desbloqueamos y ya no sale esto ok la idea es no darle a actualizar porque a veces sale por aquí que hay que actualizar lo que es este la nube y no hay que hacerlo porque si no ya tiene error aquí otra vez vamos a darle a 21s en este caso yo tengo muchas copias y gente a usted solo puede que les aparezca solo una la que acaban de hacer en este caso el a 21s la copia que yo necesito porque tengo las dos apk y le doy este y le doy poco rápidamente otra vez ok y vean ahí ya me deja restaurar ahora si por algún motivo ustedes no les deja restaurar con este método pueden hacer esto vamos a ir a lo que es accesibilidad vamos a ir a interacción y habilidad vamos a ir al menú de existencia lo habilitamos entramos elementos de menú de existencia y empezamos a borrar todo eso solo nos quedamos con este que dice ajustes de menú aquí con este menos empezamos a borrar y eso nos quedamos con uno este de los tres puntitos vamos para atrás y fíjense lo que vamos a hacer vamos a hacer prácticamente lo mismo solo que presionando este botón que está aquí cuentas y respaldo y aquí cuando le demos restaurar inmediatamente le damos a los tres puntitos también restaurar y los tres puntitos rápidamente varias veces si ustedes gustan para que nos de vamos a darle para atrás y fíjense no nos pide actualizar igual vamos a hacer lo mismo vamos a entrar en la copia que necesitamos en el caso a 21 s y le damos rápidamente fíjense y me pidió actualizar esto lo que no tiene que hacer porque si le damos actualizar cometemos un error y hay que formatear y volverlo a hacer vamos otra vez vamos a entrar a restaurar y vamos a hacerlo otra vez rápido yo le di el a 21 s y le di aquí rápido en los tres puntos para atrás y vean ya me deja restaurar listo vamos a darle restaurar vamos a darle instalar aquí y vamos a esperar aquí fíjense esto tarda un poquito a veces se queda trabado en el 21 a veces en el 30 en el 5 dependiendo de cuánto pese su backup en el caso del mío sólo pesa como 20 megas y no va a tardar mucho sólo son tres aplicaciones bueno son tres las que hice backup en realidad sólo necesito dos entonces a veces puede quedar trabado si se queda trabado sólo tengo un poquito de paciencia listo ahí ha terminado en mi proceso en mi caso es bastante rápido y le vamos a dar realizado vamos a darle y más tarde y vamos a ir para atrás atrás y presten atención a lo que vamos a hacer en este caso como las aplicaciones ya están instaladas vamos a irnos a lo que es privacidad vamos a irnos a administrador de permisos vamos a irnos aquí a almacenamiento luego vamos a darle los tres puntitos aquí mostrar en sistema listo hoy nos muestra todas las aplicaciones vamos a ir hasta el fondo y hasta el fondo hasta abajo hasta abajo y vamos a empezar a buscar aquí la disable pro está fíjense la disable pro pack disable pro vamos a entrar y vamos a darle permitir todos los archivos ok vamos a darle permitir listo vamos a ir para atrás y vamos a hacer lo siguiente presten atención vamos a quedarnos en la página aquí en esta página ustedes bajan un poco fíjense esta tiene accesos directos ahí está vamos a irnos primero a la notification bar esta es la moradita vamos a entrar ahí y vean ya nos deja acceso directo porque como ya está instalada vamos a habilitarla vamos a darle aquí donde dice notificación bar habilitarlo permitir y aquí ahorita mujer que dice no habilitamos vamos a servicios instalados notificaciones bar aquí lo activamos permitir aquí vamos a permitir y para atrás y ya está activo que hace esto fíjense bajar la notificación ok muy fácil aquí le vamos a dar no show again vamos a darle para atrás y listo ahora presten atención lo que necesitamos con esto es desactivar y activar el wifi ok entonces que vamos a hacer presten mucha atención vamos a desactivar el wifi ahí está desactivado vean no hay wifi y vamos a entrar a a la verdecita a la distable entramos y fíjense ya nos deja entrar le damos en abrir aquí y vamos a bajar y activamos el wifi ya estando dentro de la aplicación esperamos que el wifi entre que se habilite si no lo buscan manualmente también por ahí y éste le va a activar cuando esté habilitado le damos en abrir le damos a activar ok y he leído acepto y retrain si ustedes gustan o esperen y ahí empieza lo que es las aplicaciones a cargarse muy muy sencillo no cuesta nada más que seguir los pasos y listo aquí vamos a darle la lupita vamos a ponerle wizard o wish y wish y vamos a desactivar esta la que tiene la torquita de más central que dice a la asistente de configuración fíjense ésta tiene un peso aquí 152 megas vamos a darle a este que dice click data aquí hay uno que dice click data voy a acercarlo un poco hay uno que dice click data ahí está ese dice click data vamos a darle una vez ahí y van a ver que lo que es es el peso va a bajar el data listo le damos afuera sólo vamos a darle para atrás esto lo que vamos a darle para atrás y comienza el wizard y esto es ya beneficioso porque ya podemos hacer el proceso de la configuración sin necesidad de la cuenta vamos a darle a omitir finalizar y listo el dispositivo ya está en el menú y ningún tipo de problema presten mucha atención ustedes y vamos a ir acerca de información de soft y aquí presten atención 3.1 y la versión de android y el parche de seguridad estamos hablando del 1 de marzo del 2022 ok voy a tratar de traerlos actualizados para hacerles el método tal vez con android 12 y que no se compliquen mucho porque este salió bastante largo pero es un solo método en android 11 y 12 por si ustedes lo quieren hacer pero les sirva aquí lo pueden formatear aquí lo pueden formatear pueden irse a lo que es este lo que es la configuración aquí déjenme retrasar un poquito esto normal y esto es normal este es usted lo que pueden hacer es formatearlo para que ya les quede totalmente funcional y ven pueden darle aquí en administrador general vamos a esperar que termine de configurar porque como lo hemos hecho de una manera diferente cuesta de configurar aquí podemos ir a ajustes y lo podemos formatear y vamos a ir a administrador general restablecer perdón aquí es restablecer y restablecer los valores predeterminados en este caso le va a pedir la cuenta a samsung pero como ya se la saben lo le ponen la contraseña y ya se va a reiniciar pero les sirva cualquier duda se las abre en la caja de comentarios nos vemos en la próxima